Sí, pero me ha gustado increíble como todos los partidos, nada, una final más que hemos ganado, tres puntos más y tenemos dos finales más para ganar. Sí, se ha sufrido, pero en el fútbol es normal, hay que sufrir, sufrimos juntos y nada, más importante que ganamos y que seguimos ese buen camino. Muy buena, Nacho, hecho un gran gol, muy inteligente y nada, un gol muy importante. Claro, pero vamos partido por partido, tenemos partido miércoles y hay que ganar. Gracias.